¡Hola chuladas! ¿Cómo están? Espero más que bien. ¡Bienvenidas, bienvenidos! El día de hoy vamos a estar probando la colección más reciente que lanzó Reblon por Wonder Woman 84 o WW84. Esta película de la heroína que al menos a mí me encanta, que es Wonder Woman. La paleta, si te fijas, es bastante colorida. Es muy linda y se llama The Wonder Woman Face and A Palette. Los colores están inspirados en la década de los 80. Su textura es tan suave que se difumina fácilmente como si fuera crema, dejando un acabado en polvo y un color saturado. También cuenta con dos iluminadores, uno dorado y uno como champagne. Aquí les dejo los swatches. La verdad, hizo muy buenos swatches. Algo que tiene la colección es que viene con bastantes labiales. Unos de ellos son estos, que son los Ultra HD Matte Lip Mousse. Son estos cuatro tonos. Este es el aplicador. A mí me gusta porque funciona bastante para delinearlos. La textura es muy linda y duran bastante tiempo. Aquí les dejo los swatches. También cuenta con estos tres Ultra HD Vinyl Lip Polish. Yo amo estos glosses. Tienen una reseña aquí en el canal. Se las dejo como recomendada. Vienen también estos seis labiales en barra, que es de la línea Super Lustrous Lipstick. Y los tonos están muy lindos. El rojo, ese sí es completamente nuevo. Los demás a lo mejor sí los encuentras en la línea... WW84 Warrior Glitter Lip Color. Así está el aplicador. Miren los swatches, se ven muy bonitos. Y cuando tú presionas, tus labios brillan intensamente. De estos yo me enamoré. La verdad soy fan, ya los metí a mi cosmetiquera. Se llaman Revlon Kiss Melting Shine Lipstick. Y estos únicamente están en Japón y aquí en México. En ningún otro lado los van a encontrar. Los tonos son muy lindos. Uno es un rojito y el otro es un mamecito duraznito. Estas sombras en stick también me gustaron mucho. Se llaman Color Stay Glazed Stick A Shadow Liner. Se difumieron súper bonito. El tono verde me encanta y queda perfecto para un look rapidito. Tanto de día como de noche. Y esta otra es una maravilla. Es Revlon Transforming A Powder. Son sombras, como puedes ver, ahí está el aplicador. El producto viene en la tapa. Van a resaltar. Si tú pones un delineador negro y aplicas la sombra encima, va a resaltar súper bonito. El iluminador yo lo amo. Sé que muchas no. Pero yo sí lo súper, súper amo. Es un gloss. Literalmente es un gloss para el rostro y también para los labios. Lo puedes utilizar. A mí me encanta. Te da un efecto súper, súper natural. La colección también cuenta con tres esmaltes. Con colores vibrantes, morado, azul, dorado y rojo intenso. Yo probé estos dos tonos y me gustaron mucho. Aparte soy fan de los esmaltes de Revlon. Son muy buenos. Duran bastante y la brochita se adapta súper bien a la uña. Y por último, pero no menos importante, un espejo. Claro que sí, que me gustó mucho. Viene con aumento. Está bastante padre. Ya preparé mi párpado con un poco de corrector y lo sellé con un poquito de polvo traslúcido. Solo un poquito, nada más para quitar esa humedad. Ya que no quiero que se alteren los tonos de las sombras. Voy a empezar con el tono naranja, que es completamente mate. Y como está bastante pigmentado, voy a ir poco a poquito. Entonces lo voy a llevar en la esquina exterior y lo voy a subir un poquito más arriba de mi pliegue. Esto lo hago porque mi párpado es inflamado. Y si yo hiciera esto exactamente en mi pliegue, al abrir y ver de frente, se me comería eso. O sea, mi párpado, lo inflamado, se come el color si yo hago todo exactamente en mi pliegue o en la cuenca. En esta parte de aquí donde se hunde, esa es la cuenca. Con un pincel más pequeñito y no tan planito, o sea, que me ayude a depositar, pero también que me ayude hasta cierto punto a difuminar, voy a llevar el tono rosa en la parte interna del párpado móvil a toquecitos. Este es mate, pero sí tiene como brillitos. Y con un pincel para difuminar, voy a empezar a integrar un poquito con movimientos circulares, tanto el borde como el centro. Con un pincel para difuminar, redondito, pero sí pachoncito, voy a estar tomando la sombra color moradito. Al tacto es muy sedosita, no llega a la cremosidad, pero sí es muy sedosita y esta es satinada. Por lo tanto, no es como muy fácil difuminar. Voy a estar llevándola a toquecitos en la esquina exterior y la voy a estar tratando de integrar con el rosita y a la vez voy a estar difuminando un poco y empiezo a difuminar nuevamente un poco también para perder el borde del morado. Con un pincel pequeñito y planito voy a tomar un poquito del iluminador, color como champagne más o menos, porque el otro es dorado, y lo voy a llevar en el centro del párpado móvil a toquecitos y lo voy a ir subiendo hasta mi pliegue, mi pliegue verdadero. Ya me adelanté un ojo y voy a estar haciendo lo mismo en este. Para ello utilicé el color Stay Glaze Stick, el que es verde, tiene un color precioso como turquesa y es una sombra en stick que pues del otro lado tiene su esponjita y la voy a estar difuminando hacia adentro. Lo que quiero es enmarcar bien, 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 bien la zona exterior como es de este lado, mira. O sea, lo voy a llevar y lo voy a estar llevando hacia adentro, marcando la cuenca, hace cuenta. Voy a regresar a la paleta y voy a tomar el tono verdecito aqua que está muy bonito, es mi color favorito y lo voy a llevar en la línea inferior de las pestañas. Tomo el naranja que fue el primer tono que utilicé y voy a difuminar el verdecito con este tono naranja para que se haga ese degradado. Ya apliqué pestañas postizas y este sería el resultado final de los ojos. Me gustó, la paleta está bonita, o sea, siento que sí es funcional porque trae este tono naranja, el tono cafecito y este tono beige. O sea, yo con el naranja y el beige ya puedo crear un maquillaje muy naturalito, muy sutil para el día marcando la cuenca con el naranja, dando luz en la parte interna del párpado móvil con este beigecito y ya logré un maquillaje rapidísimo con solo dos tonos y se ve súper, súper lindo. Los pops de color están muy, muy chidos. Me gusta que sea mate y que también tenga estas sombras satinadas pero con esa como consistencia cremosita. Está cool, me gusta. Estoy enamorada totalmente de esta sombra en stick. La verdad, me gustó muchísimo. Vean la pigmentación. Se difumina bien. Sí funciona la esponjita. Yo al final ya le di como unos toques finales con una brochita, con un pincelito así redondito para ir difuminando mejor, pero sí funciona y lo padre es que pigmenta bien y se difumina bien y no se va por completo el color al difuminar. O sea, si quieres intensiar, pues sí ponle un poquito más ya que difuminaste, nada más para que tenga esa intensidad como lo hice aquí. Yo ya tengo la piel hecha, ya puse un poco de bronzer, pero a mí me gusta poner el iluminador antes del rubor y vamos a estar utilizando este que la verdad a mí me encantó, chuladas. Te da un efecto súper bonito para un look muy, muy natural. Es ese efecto glossy en la piel. Está perfecto para fotografías, está perfecto para videos, pero si vas a salir con él, la verdad no lo recomiendo así solito. O sea, sí es un producto que jamás va a secar, es como un gloss. Entonces sí necesitas sellarlo con otro iluminador y pues se va a potencializar, se va a ver bonito porque como nunca seca, pues esta parte siempre está pegostiosa. Entonces si tú tiendes a tener el cabello en el contorno de tu rostro, se te va a estar pegando. No sé, puede que no te guste esa sensación. Pero si quieres unas fotos y una piel glossy, este producto te lo va a dar. A mí me encantó. Mira, yo lo estoy aplicando con un pincelito y bien poquito a toquecitos porque quiero que veas lo bonito que se ve y el efecto que le da a la piel. Yo esto sí lo voy a sellar un poquito con el iluminador que viene en la paleta de sombras. Puse súper poquito y miren qué bonito se ve y ves como si da ese efecto glossy lindo. Para sellarlo voy a utilizar el iluminador que viene en la paleta de sombras, el que estuvimos utilizando para los ojos también y a toquecitos. La colección trae una gran variedad de labiales pero voy a estar utilizando estos dos que yo no los he probado. Como les comenté, estos únicamente los tienen en Japón y llegaron aquí a México. En ningún otro país los van a encontrar y me llama muchísimo la atención esa situación. También pues la ondita de que es como una pluma hagan de cuenta entonces así tú sacas el producto y me gustó mucho el brillo de estos labiales. Y en el centro voy a estar llevando el otro que este sí es un rojito. Voy a hacer ese efecto como de labios mordidos. Y listo chuleras pues esto es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y que de alguna manera les dé una idea de esta colección y si algo les gusta pues se animen a adquirirlo ya que se está agotando bastante bastante rápido algunas me están escribiendo por Instagram pues que no encuentran los esmaltes que no encuentran el iluminador gracias por haberme acompañado yo soy Monse te mando un besote enorme y tú y yo nos vemos en el próximo video ¡Adiós chitos! ¡Gracias!